Hola, mi nombre es Alejandro Villagómez, de restaurante Steinbeckx. La pesca sustentable creo que es fundamental para todos nuestros mares, sobre todo aquí en Baja California Sur. La Isla del Espíritu Santo es un ícono para la ciudad y para el Estado, y creo que es responsabilidad de todos que hagamos algo a favor de ella y para que podamos contribuir a su estabilidad y armonía. El trabajo de las asociaciones civiles y de toda la gente en general, creo que es de vital importancia que todos podamos contribuir a que la isla esté en las mejores condiciones posibles, ya que creo que es uno de los grandes íconos de nuestra ciudad y del Estado. Los invitamos este próximo 22 de junio, en punto de las 7 de la tarde, en el Sunset Lounge de Puerta Cortés. Vamos a estar cocinando muchos chefs con mucho corazón y muy sabroso para todos ustedes.